5.174 actas más. ¿Qué opinión tiene don Reynaldo Sánchez? Buenas noches. Muy buenas noches, don Edgardo. Un saludo a todos los televidentes. Hoy mismo es para mí un verdadero placer poder compare su programa. Mire, yo quiero recordarle nada más a la población hondureña que esto fue algo anticipado desde hace muchos meses atrás, cuando don José Manuel Zelaya Rosales y don Salvador Narrala públicamente en reiteradas ocasiones dijeron de que no iban a reconocer el proceso electoral. Luego, ya cerca del proceso, sacaron inclusive por escrito un pronunciamiento que firmaron don José Manuel Zelaya Rosales, don Salvador Narrala y don Luis Zelaya, donde en uno de sus puntos reiteraban de que el único resultado que iban a reconocer era el que se derivara de las actas de cada una de las mesas electorales receptoras. Hoy, a este punto, todos estamos con la expectativa de que efectivamente podamos terminar de hacer ese conteo hasta que se tabule la última acta. Quiero aprovechar esta oportunidad para hacer un llamado a don José Manuel Zelaya Rosales y a don Salvador Narrala, porque desde la una de la tarde, los representantes del Partido Nacional, los observadores nacionales e internacionales, están a la espera para poder cerrar este capítulo y poder tener efectivamente el resultado final definitivo, previo a los procedimientos que la misma ley consigna una vez que ya se ha agotado esta etapa de revisión o de tabulación de todas las actas de las mesas electorales receptoras. Es injusto para el país de que por un capricho, porque quieran sacar más excusas, no se pueda iniciar con este conteo. Ya hoy prácticamente estamos finalizando el quinto día después de las elecciones. Todos los demás actores están listos y porque al final busca más excusas y tratan de buscar otras condicionantes, como lo han venido haciendo a lo largo de todo este proceso. Es injusto que estén esperando todo este tiempo el pueblo hondureño en términos de poder tener un resultado final. Yo quiero también agregarle algo más. Lo que hemos estado viendo en los últimos días, yo le quiero preguntar a la población hondureña. Es justo para Honduras que lo sometamos a este estrés, donde hemos visto una gran cantidad de actos vandálicos. Yo quiero que diferenciemos entre la legítima protesta, entre la protesta democrática versus los actos de vandalismo, inclusive unos niveles de violencia donde hermanos hondureños han terminado en los distintos hospitales. Por la cual es bueno que tanto don José Manuel Zelaya como don Salvador Narrala reflexionen y que pensando en el pueblo hondureño puedan rápidamente hacer llegar a sus representantes al lugar donde se está llevando este escrutinio especial de estas actas que están en monitoreo para que finalmente el Tribunal Supremo Electoral pueda dar un resultado. Don Reynaldo Sánchez, le pregunté al presidente Zelaya sobre el mensaje a sus seguidores y él les dijo que se mantengan firme en la protesta pacífica. ¿Qué comentario le merece? Es que vamos a ver, ¿qué hace un seguidor cuando ve en su líder una acción? ¿Por qué le pregunto esto? Porque hace unos días miramos un José Manuel Zelaya Rosales que estaba queriendo derribar los portones del impuesto donde estaban llevando a cabo todo el destuce como se conoce o desempaque de las maletas electorales. Él del ejemplo. Y sus seguidores hacen lo que su líder hace y le dice que haga. Así lo vimos en el 2009 también cuando en más de una ocasión le dio el ejemplo de los seguidores y en aquel momento incendió el país. Hoy está intentando hacer lo mismo. Entonces, yo no entiendo esa ambigüedad en los mensajes públicos que hace a través de los medios de comunicación, pero en sus acciones hace totalmente lo contrario. En esto, cuando un líder le da una instrucción a sus seguidores, los seguidores muy disciplinadamente hacen lo que el líder indica. Y yo le quiero decir algo, Edgardo, mire, nosotros hemos mantenido como partido político muy, pero muy firmes en términos de esperar con mucha paciencia, en paz, en tranquilidad, los resultados. Tenemos ese compromiso de parte de nuestro máximo líder, Juan Orlando Hernández, y de parte también del Partido Nacional, de esperar los resultados en calma. Y que después de la voluntad de Dios sea el pueblo hondureño. Pero le vuelvo a hacer la pregunta. Es justo para Honduras que lo sometamos a este nivel de estrés, de ansiedad, donde hay hermanos que están pagando un precio muy caro, inclusive hasta arriesgando su vida. El costo económico, el costo de la imagen que el país tiene, el irrespeto que hacen a miles de personas que ya no quieren ir a trabajar y que no pueden hacerlo, y que andan viendo cómo hacen para llevar un ingreso a su hogar, creo que es injusto para los miles y miles de los compatriotas. Me decía el presidente Zelaya hace unos minutos que esperaba que se lograra un acuerdo esta noche para que en una tregua de tres días se lograra finalmente tener ya el resultado y que nos diga quién ganó las elecciones. Y le pregunté, ¿qué pasa si no hay acuerdo? Si no hay acuerdo, dijo Juan Orlando Hernández, no va a poder gobernar. Bueno, la parte buena de lo que usted me está diciendo es que anticipadamente le está recorriendo. No siento que efectivamente Juan Orlando Hernández ha ganado las elecciones. Según entiendo yo cuando él le dice que Juan Orlando Hernández no va a poder gobernar, pero no se trata de eso. Se trata de lo siguiente. Hace tres días el candidato de él, don Salvador Narrala, firmó un acuerdo, firmó un documento, que el mismo documento, por aparte también fue firmado a distancia de la OEA por Juan Orlando Hernández. Y yo le hago la pregunta, ¿habrá confianza o un nivel de confianza suficiente para el pueblo hondureño y para los organismos internacionales cuando en la mañana firma y en la tarde retira su firma? Creo que con mucha dificultad podría hacerse. Yo creo que al final aquí más que estar en discusiones tratando de mandar discursos ambiguos en donde se dice una cosa y se hace lo contrario, es sencillo. Ahí están los observadores en el lugar donde van a hacer esa revisión de estas actas que están en monitoreo. Ahí están los representantes del Partido Nacional, ya tienen aproximadamente ocho o nueve horas de estar esperando. Hay observadores nacionales y la intención aquí es que con transparencia se pueda llevar a cabo ese proceso, que rápido se presenten al lugar, que en vivo ahí los medios de comunicación transmitan lo que sea la revisión de estas actas y que al final el pueblo hondureño pueda tener el veredicto de cuál fue la voluntad de Dios en primer lugar y después de el pueblo hondureño manifieste en cada uno de los votos en las urnas. Don Reynaldo, muchas gracias por aceptar esta comunicación. Muchas gracias a usted, Ricardo. Pase buenas noches. Don Reynaldo Sánchez es el presidente del Comité Central del Partido Nacional. Este es una cara de la moneda y hemos presentado también hace unos minutos la otra cara de la moneda con el presidente Manuel Zelaya Rosales, dando ambos su versión de lo que pueda ocurrir o no en el transcurso de esta noche, si hay acuerdo o no para que finalmente se logre iniciar este conteo especial de urnas o de mesas, de actas con algún tipo de incongruencia.